Me siento perdido, me envuelve un mareo, es como una chispa, un brillo, un destello. Me sale de dentro, desde el corazón, amor, siento miedo, me voy sin razón, comprende que quiera escaparme yo, que viví encerrado dentro de mi prisión. Me atan las cadenas a este mundo atrás, tengo pesadillas, ya no duermo nada, buscan mis canciones, no sé quién soy yo, tengo tanta prisa por saberlo todo. Que voy despacito, y observándolo, tengo el ojo vago, es por no mirar. Yo no te critico, conmigo tengo bastante, mis enanitos crecen con el circo a todas partes. Es visión de futuro, aventuro, lo que no será, y si se apaga todo, encenderé una llama en este lugar. Tú mi fiel compañero, tu melodía sin par, me da fuerza tu aliento. Todo alumbra tu mirar, y queda demostrado, todo puede pasar, me alegra sorprenderte, es lo menos que podía esperar. Tengo mucho que escribir, ni una sola trola, mis cantes son mi verdad, súbete a la trova. Apabullante verdad, si sale del cora, como diría un rapa, de los que canta ahora. Y más de dos mil canciones, es pa' perder la bola, habitar en los corazones, no seguir ninguna moda.